A ver, me parece bien, es decir, no me parece mal, no me malinterpretéis, simplemente mirad esto. Aquí ponen claramente, fijaros, espérate que no se extrapó el sound. Changuete, hoy no he reiniciado, ¿te has dado cuenta? Para no tenerte todo el rato aguantándome, eso bien, como se me parta el stream, por no haber reiniciado Changuete, te voy a quitar el mod. Para siempre, y no vas a poder recuperarlo en tu fucking life, ¿vale? El PaxDay ya está disponible en los paquetes del fundador, ya está disponible en los paquetes del fundador del PaxDay, algo sé. ¿Vale? Porque me mandaron algún correillo, ¿vale? Pero hace ya un mes y pico, sobre una cosita, pero ¿qué cosita es? No se puede decir, esa no. Sobre lo de los paquetes de fundadores, ya sabía que iban a llegar, ¿vale? O sea, paquetes de fundadores, el paquet este que compras, ¿no? Para meterte. A ver, sí que son fundadores realmente. Chach, ¿cómo estás? ¿Lolillo? ¿Cómo estás? ¿Axor? ¿Cómo estás? ¿Kranuk? ¿Cómo estás? ¿Mr. Killer? ¿Cómo estás? Eh, Nico, bienvenido. ¿Qué pasa, gamberro? ¿Huitos? Esa es, tío. ¿Huitos, tío, tu nombre? Es una mierda, ¿eh? Perdón, ¿eh? No quería meter. Robert, ¿cómo estás? Robert, no te vas a creer lo que me ha llegado. No te vas a creer lo que me ha llegado. Me han llegado 10 códigos, 10 códigos de 10 armas esquineadas de Gilward 2. Me los ha mandado de... Me lo ha mandado mi coleguita, ¿vale? Entonces, así, sí. Y luego, si queréis, los sorteamos, ¿vale? Sorteamos... No, 10 no, 10 no. 8, perdona. Me han llegado 8. 10 no, 8. Y luego, si eso, los sorteamos para la gente que esté jugando a Gilward y todo el rollo. Creo que también le han llegado a Virtus, que se lo he visto. Y nada, pues... Bien, 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 gente, bien, bien. Todos los que seguimos los MMOs, tío, tenemos suerte y nos mandan cositas, ¿eh? Siempre, siempre. Bueno, cositas que vamos a ver. Antes de nada. Bueno, lo que estábamos viendo. Mirad esto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué son los Shards o Fragmentos? ¿Vosotros os acordáis que cuando estuvimos hablando con Jotabi sobre el Star Citizen, nos comentó una cosa que era que el juego tenía layers de 100 personas aproximadamente, ¿no? Servidores que iban uniéndose a servidores de forma que lo que estabas dentro de un servidor, podías ver lo que estaba fuera de un servidor y pasando la frontera de los dos servidores te unías al siguiente servidor, ¿vale? Esto, más o menos, es la definición de los Shards del New World, ¿vale? Es decir, es el sistema que tiene Star Citizen para saltar de layers y servidores con el motor de Lambert Yard. ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo. Mirad, los fragmentos son segmentos duplicados del mundo del juego diseñados para gestionar mejor a los jugadores. Cada región o zona del juego tiene un límite de población. Si duplicamos estos segmentos para crear nuevas instancias sin interrupciones, podemos alojar a más jugadores en el mismo espacio sin afectar al rendimiento del juego ni a vuestra experiencia. Al entrar y salir de las zonas fragmentadas, no veréis ninguna pantalla de carga. De hecho, normalmente ni siquiera notaréis que estáis en un fragmento, ¿vale? Es decir, esto es el inicio, ¿vale? Es decir, lo de Star Citizen es lo segundo, ¿vale? Que es lo de los servers. Esto es lo primero. ¿Qué significa esto? Pues que, a ver, si sigue la línea de Star Citizen, porque este es el primer paso que dio Star Citizen, si sigue la línea es muy probable, ¿vale? Que solo haya un server. ¿Vale? En New World. Por región. ¿Por qué? Porque luego puedes partirlo. Por diferentes subservers, ¿vale? Y esos subservers están como alojados dentro del mismo sitio. ¿Qué pasa? Que lo primero que van a hacer, que para mí es lo más sencillo, es hacer canales. Es decir, es como hacer layers. Tú te meterás en una región, esa región tendrá un límite de población, y cuando ese límite de población esté a tope, pasarás a un siguiente layer, y luego cuando cambies de región, o cuando cambies de zona, por ejemplo, se te alojará en otro layer, ¿vale? Sin que tú notes una pantalla de carga. ¿Sabes? Eso es lo que pretende hacer New World. ¿Vale? Es decir, más o menos tiene pinta esto. Ahora bien, mirad esto, ¿eh? Mirad esto porque esto... ¿Cómo Lost Ark? Bueno, Lost Ark tiene canales. ¿No? Lost Ark tiene canales directos. Es decir, tú te unes a un canal y ya está. Creo que estos no van por canales, sino van por... Lo hace automáticamente. Es decir, te asocia a uno que no esté lleno. ¿Sabes? Y si estás en party, te asociará. ¿No? Supongo... Como tiene Diablo 4. Eso sí. Como tiene Diablo 4. Eso mejor. Más o menos así. Como tiene Diablo 4. Te asociará directamente con el que esté vacío. Y si vas en party, pues os asociará a todos los que estéis en party dentro del que esté vacío. ¿Vale? Eso es lo que parece ser que quieren hacer. Ahora bien, quiero que miréis esto. ¿Vale? Mirad esto. Durante la fase inicial, los fragmentos se utilizarán... Bueno, los Shards, ¿vale? Los Ledgers. Se utilizarán en las playas de inicio y en los asentamientos de riscos del Monarca y Guardalviento para ayudar a recibir a los jugadores nuevos y reducir los tiempos de espera. Según su rendimiento y vuestros comentarios, en el futuro podríamos llevarlos a otras regiones de Aeternum. ¿Esto por qué? No lo entiendo. ¿Esto por qué? Supongo, Canucks, que cuando hayan pushes, será todo un mismo. Cuando haya un push, por ejemplo, en una región o haya un momento de pusheo o cualquier cosa en las regiones, supongo que estarán todos metidos en un mismo Ledger. Es que eso sí que no lo sé cómo lo van a hacer porque no está explicado aquí. ¿Sabes? Supongo que eso es lo que... Primero lo van a probar en las zonas en las que no se pusheará, que son zonas iniciales. ¿Vale? Que serán como pequeñas instancias que, a lo mejor, si estás ahí dentro, pues irá mejor porque habrá gente en diferentes Ledgers. Pero a lo mejor hay mapas, o sea, trozo del mundo que todavía no estará puesto, ¿vale? Lo que son los Ledgers, como pueden ser los pusheos de influencia y todo el rollo, ¿vale? A lo mejor ahí sí que está abierto para todo el mundo y va un poco peor. No sé cómo pretenden hacer eso en los pusheos de influencia, si te soy sincero. Al final es un mapa activo, open world, y es muy complicado, ¿no? Que todo el mundo gestione. Es que eso es muy difícil, gente. Es muy difícil. Ahora bien, esto sí que es verdad que no sé a qué se refiere. Es decir, jugadores nuevos en New World. No hay jugadores nuevos en New World. O sea, hay, los hay, ¿vale? Pero hablamos de cuando digo no hay, es que no hay una masividad, no hay una frecuencia de entrada, no es un juego free to play, no es un juego de paso, no es un juego, ¿sabes? Es decir, cuesta mucho que la gente entre al New World ahora mismo porque existe un paywall muy grande y la gente que pueda entrar al New World es gente que va y vuelve debido a que ya tiene el juego comprado, ¿vale? Claro, ahora sí, ellos dicen que durante la fase inicial los fragmentos se utilizarán en las playas de inicio. Es que esto, si tú lo pones con una presentación de unos fresh servers, yo me lo creo. Porque es en plan, hostia, va a entrar mucha gente, van a poner fragmentos directos, ¿vale? O sea, layers para recibir a esta gente. Porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Que tú los pongas. No hay gente leveando en New World. O sea, a ver, habrá gente, pero joder, no es la gente suficiente como para ir partiéndola por layers. O sea, hay que decir, no, ni siquiera les va a ir mal, aunque entren todos los nuevos que tengan que entrar en un mismo server mañana. ¿Sabes? No les va a ir mal, ¿sabes? Es decir, 100%, no van a entrar 200 jugadores. A lo mejor entran 15, 12, 9, ¿sabes? Es decir, y ya es un logro, ya es un logro, coño. Entonces, mi pregunta es, claro, claro, ¿por qué ponen esto? ¿Debido a qué? O sea, ¿a un restart? ¿A un fresh? ¿A algo nuevo que van a meter? ¿Preparándose para algo que quieren poner? No sé, gente. Esto es muy raro. Porque si luego de aquí pusiesen, bueno, íbamos a abrir servidores nuevos fresh, tal, no sé qué. Yo entendería esto porque es en plan de, coño, eso es una muy buena forma de probarlo. ¿Sabes? Porque la gente puede volver, viene en masa y ahí están todos, ¿sabes? Entonces, cada vez toma más forma los rumores. O sea, nos van dejando pistas, tío. Esto es una pista muy gorda. En serio, o sea, porque no creo que ellos... No creo que ellos... A ver, dejadme ver. No creo que ellos con... A ver, esto es porque han hecho un reset. No le hagáis caso, hostia, estaría jodido. Esto es porque han hecho un mantenimiento, ¿vale? Pero no creo que ellos con una media de 5.000 players simultáneos no pueden tener tanta carne fresca que entra al juego como para poner esto. ¿Me explico? ¿Sabéis? Es decir, no lo entiendo. Esto lo entendería si fueran a hacer un anuncio de algo. O sea, en plan de unos fresh... Que vengan con PvP, por ejemplo. Y un crossplay con consolas debido al mando que ya tienen implementado. No, crossplatform diría yo. Más que crossplay. Y luego... Como mucho, una expansión nueva. Pero eso sería una ida de almendra, ¿no? No sé si una expansión nueva funcionaría en New World ahora. O sea, quiero decir... O que pongan el juego free. Es que poner el juego free creo que es... Yo creo que es lo peor. No creo que deban hacerlo. O sea, a día de hoy no creo que sea una muy buena... Un muy buen movimiento. ¿Sabes? ¿Qué pensáis? Yo cero que el fresh no está en discusión, ¿eh? Habrá que ver cómo vienen de interés. A ver, es que... Yo he estado viendo a Baggins. He estado viendo a Odi. Todos sus vídeos, tal. No sé qué. Los tíos lo tienen muy claro. ¿Sabes? Lo tienen muy claro que van a llegar unos fresh. Y que va a llegar una nueva expansión. Y que va a llegar un nuevo... Unos nuevos fresh start. Y que va a llegar unos nuevos... Lo tienen muy... Esa gente lo tiene clarísimo. Os lo juro. Muy claro. Yo cuando los he escuchado he dicho... Tío, pero ¿cómo tenéis las cosas tan claras y no os han dicho nada? ¿Sabes? Pero es que lo saben. Es que como en plan de... A ver, son gente que siguen el juego todos los días. Y que juegan todos los días. Y que están creando contenido desde que salió el juego. Es decir, más fuente fiable que esos no hay. ¿Sabes? Y esa gente quiere que el juego vaya bien. Obviamente, ¿vale? Pero saben la situación por la que está pasando el juego. Obviamente. Ellos lo saben. Y ellos siguen diciendo que van a llegar los fresh pronto. ¿Sabéis? Y es una puta idea de castaña eso. Bueno, ¿vosotros qué pensáis de esto? O sea, esto es muy raro. ¿Vale? Porque esto es para llamar la atención a jugadores nuevos. Pero claro, jugadores nuevos en New World no hay. Pero pueden haber. ¿Cómo pueden haber? De varias formas. Changet ha dicho una. ¿Vale? Que es... ¿Os acordáis aquella vez que New World hizo el mayor desastre de despliegue semana free week que hubo? O sea, digo el mayor desastre dentro del New World porque fue malo. ¿Por qué fue malo? Porque abrieron como 200... Bueno, eso es una idea de olla, ¿vale? Pero 80 servidores free to play. Y claro, la gente empezó a unirse a cada... Ahí sueltos. Y habían 15 en uno. 35 en otro. 25 en otro. En vez de abrir uno por uno para hacer que la gente probase en un free weekend. ¿Vale? En un fin de semana gratis el juego. Eso podría ser una de las cosas que quiere hacer. New World. Seguramente lo haga. Con este sistema debería hacerlo si quiere llamar la atención. Pero claro, si tú pones eso, tiene que ser el juego... O sea, tienes que poner algún anuncio en el juego y mover a la gente antes. No sé si me explico. Es decir, cuando tú vas a hacer un marketing, tú no puedes hacer un marketing partiendo de la nada. Tienes que hacer un marketing partiendo de algún anuncio que hayas hecho. Es decir, yo presento una expansión para octubre. La presento en la Summer Game Fest. ¿Vale? Y con el hype de la Summer Game Fest abro ese fin de semana. Servidores free para que la gente pruebe mi juego. Aprovecho ese anuncio para dar una redirección a mi gente. Primero de marketing, gente. O sea, es decir, esto es impecable. Esto funciona así. Ok. Entonces, si esta gente lo hace así... A ver, entendería el mensaje este. Pero entonces significa que en la Summer Game Fest nos van a decir cosas del New World. O sea, lo que se está rumoreando va a ser verdad. Es decir, va a ser verdad que van a haber PvP servers, Fresh Start, Cross Platform con consolas. ¿Vale? Y se lo van a llevar el juego a consolas. Y que encima vamos a poder nadar. ¿Vale? Porque eso es importante en New World. Es importante que se pueda nadar. Vosotros diréis lo que queráis. ¿Vale? Pero aquí ha estado la gente con full meme de que en New World no se podía nadar. Y que parecíamos piratas del Caribe navegando por el mar. ¿Sabes? Saliendo que sí. Que todo lo que queráis. Pero se va a poder nadar. ¿Vale? Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Eso es lo que... ¡Ey, Lacheta! Muchas gracias por ese Prime o Tier 1. No sé si te has suscrito con... Porque no lo veo. ¿Vale? Pero me ha salido ahí arriba la alerta. Y... Gracias, tío. Y nada. Podéis suscribiros, gente. Llevamos 26 puntos o 27 puntos. De Partner Plus ya. Tenemos que llegar a 100. Y queda al mes. Así que si podéis lanzar un Tier 1, que vale 1 punto. O un Tier 2, que vale 2 puntos. O un Tier 3. Eso es una idea de olla. ¿Vale? Pero bueno, si podéis, son 6 puntos. Así que carrileáis el stream. Así que muchas gracias a todos por apoyar el contenido. Y si no, pues un Prime. Que no pasa nada. Aunque eso está bastante nerfeado. Los Primes ahora nos dan poco dinero, gente. Están buscando la manera de hacer un mega server. A ver, yo creo que... Copiar a Tesso no pueden hacerlo. Porque el motor gráfico no es el mismo. Sin embargo, sí pueden copiar a Star Citizen. Porque sí que Lambert Yard es el mismo. Es decir, Azot Engine es un residuo de Lambert Yard. Bueno, residuo no, es lo mismo. Simplemente tiene otra nomenclatura, ¿vale? Y el del Star Citizen es también Lambert Yard. ¿Qué ocurre? En Star Citizen tienen layers y tienen migraciones por servidores de forma instantánea. Esto que significa que tú cuando estás, por ejemplo, en un server de 100 personas, puedes cruzar como un layer, como una... Si no, no es una pantalla de carga, pero puedes ver otro servidor en frente de ti en otra zona donde estén otros jugadores y unirte a ese server. Es como vas cambiando de servidores y de layers a medida que vas avanzando. Yo creo que New World tiene que ir con Lambert Yard por esa zona. Tiene que meterse en esa... ¿Por qué? Porque, coño, eso quitaría las migraciones. Eso quitaría que el crossplay fuese mucho más agradable. Que el gameplay de los jugadores fuese mucho más agradable. Que no fuese un incórdio. Que la optimización del juego fuese mucho mejor. Debido a que está todo distribuido por layers. Eso sería mejor a la hora de cambiar servers entre... O sea, de tener solamente un servidor porque fueras a la capa que fueras, ¿vale? Y fueras a la región que fueras, siempre tendrías un cúmulo de gente muy grande. Es decir, que al final estas cosas son positivas, ¿eh? O sea, tenéis que pensarlo. Son bastante positivas. Pero a ver qué hacen al final, ¿sabes? Buenas tardes, Secante. ¿Cómo estás? Bienvenido, Kanji. ¿Cómo va eso? Base del juego free. A ver, el juego tiene que ser free en su versión base. No creo que eso sea lo idóneo. Pero sí es verdad que no debería de costar más de 5 euros. Yo diría que lo que tienen que hacer directamente es, cada vez que saquen algo... O sea, hay que decir, es que esto no es un juego, por ejemplo, como Teso. Yo quiero matizar esto, ¿vale? Porque esto es muy importante. Esto no es como Teso o es como Guild Wars. ¿Por qué digo esto? Porque tú cuando compras la versión base del New World, estás comprando una versión nerfeada. Tú cuando compras la versión base del Teso, estás comprando una versión sin más contenido, pero no nerfeada. Es decir, puedes llegar a nivel 50 y farmear combat points. Es decir, puedes adaptarte a lo que te dejen entrar para jugar. Pero estás en el puto endgame. Has llegado al máximo nivel. Tú no puedes hacer esto en New World, porque tú en New World vendes la versión base y llegas al nivel 60. Y el endgame está en el 60. Entonces estás perdiendo. No tienes acceso al endgame. No tienes acceso al máximo nivel. Aunque no te deje las zonas, pero no tienes acceso. Por lo tanto, lo que debería hacer New World es, cada vez que saque algún DLC, incluirlo siempre la versión base en el precio. Es decir, si, por ejemplo, sacan un DLC mañana del New World, vale 30 pavos. Y tú dices, bueno, lo compro, lo compro ya según gustos. Obviamente yo lo compraría, porque es un juego que me gusta y aunque le voy a dar dos o tres semanas, pues, oye, lo voy a jugar igual, vale. Al final todos los juegos me duran lo mismo. Sea guapo, sea feo, sea tal, todo duran dos semanas o tres, tío. Yo no sé, hoy en día. Pues, al final, es lo que hay. Entonces, sacan eso. Pero lo que sí que yo creo que está feo, bajo mi punto de vista, es decirle a la gente. Mira, pues si quieres jugar a esta expansión, vas a tener que pagar los 30 euros de la pasada y los 40 que vale el juego. No, tío, o sea, haz un collector edition donde esa expansión que vale 30 la pones a 40 y que te entre todo. Entonces, la gente que quiera jugar dirá, ah, que la expansión vale 30, pero si compro el pack de coleccionista, vale, me entra todo lo demás y puedo tener por 40 euros todo el juego. Y me regalan esto o esto por comprar la edición del coleccionista. Que, a fin de cuentas, lo que está buscando el juego es que tú metas pasta para que juegues. Pero tú no puedes pedirle a una persona que va a jugar a un juego 100 pavos por la cara. Porque te va a decir, no, no, no voy a pagar 100 pavos por esto. Entonces, es muy importante que ellos entiendan que, a nivel de marketing, deberían de hacer como un incoming de pasta y hacer eso. Es que si no, tío, es una ida de castaña. Claro, claro. A ver, escúchame, WoW tiene lo suyo. Porque WoW, con el battle pack, menudas tangadas pegaba, por lo menos hasta 2010, eh. Cuidado con el battle pack de WoW, que te la metían doblada, que flipas. Que te metían el battle pack, pero te lo cobraban todo, eh. Lo que pasa es que WoW se ha renovado, pero es que no es lo mismo. No estamos en 2010, tío. Estamos en 2024 y ahora los juegos van así. Y pones ofertas, tío. Ofertas que sean buenas, ¿vale? Ofertas que sean bien. Porque, claro, es que tenéis que valorar también el contenido de las cosas. Es decir, si nos ponemos a compararlo con, por ejemplo, otros juegos, realmente el precio justifica el contenido de otros juegos al propio New World. Eso es lo que tenemos que valorar. Si el precio, por ejemplo, de una expansión de Path of Fire en Guild Wars, ¿vale? ¿Es igual que la de Wills que sacaron en el New World a nivel contenido? No. Es mucho mayor la del Guild Wars. Entonces, si tú quieres hacer esa, digamos, esa movida de ir cobrando, digamos, expansiones, tienes que hacer una collector para que la gente tenga acceso. Tienes tres cosas para hacer, ¿eh? Lo de la collector, tienes o poner el juego gratis y luego pagas el DLC que tú quieres. Ok, esa también sería una. Es que esto no tiene sentido tampoco, porque tienes que pagar las cosas que hay antes, ¿no? Es que esto no tiene ningún sentido. Da igual cuando lo leas o cuando lo escuches. Lo que tienen que hacer es hacer collector packs. Es que no hay otra. Es decir, cada vez que tú actualizas un MMO y es un juego de servicio, lo que tienes que hacer es poner la última versión con collector pack con todas las demás. No puedes no hacer eso. Y más que en un juego que lo que vas haciendo es evaluar el nivel. Es decir, tú entras en una al 65, en otra entrarás al 70, en otra entrarás al 80. No puedes. ¿Qué haces? O sea, le vendes la del 65 y le dejas Stuket al chaval. No tiene sentido. Se compra la del 60 y se queda al 60. ¿Stuket? ¿Qué cojones es eso? O sea, no le des ni la oportunidad de hacerlo. Se te va a rayar el tío. Se te va a ir del juego. Vas a perder ventas. ¿Sabes? Con eso. Entonces, coño, pon free to play para que lo pruebe la gente. Yo qué sé. X niveles hasta nivel 30. ¿Vale? Y luego a nivel 30. ¡Muchas gracias, Seo! Estás puto forrado, ¿eh? Muchas gracias por esas 10 subs. Enhorabuena a todos los que se ha tocado la sub. Eh, Pedro. Te ha tocado la sub a ti, ¿eh? Ahora tú tienes que suscribirte en Tier 3, ¿eh? Que te veo... Que te veo aquí no hay quien viva, ¿eh? Y me tienes que apoyar, ¿eh? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Seo, tío. Si vas a hablar del Nibor, esas cosas se avisan. Muchas gracias por esos 10 subs. Te agradezco mucho, Seo, que hayas contribuido a pagar 10 suberías en el canal, tío. Gracias por carrilearlo, como siempre. Y nada, es que no puedo decirte más. Tienes un Tier 3 echado. Me apoyas mogollón con los puntos del partner. Me das 10 subs aquí, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es la puta hostia. Muchas gracias, tío. O sea, no tengo más que decir. No tengo más que decir. Lo único que puedo decir es que a los que no os ha tocado, os jodéis, os suscribís. ¿Vale? Seo, tú tranquilo. Así estás bien. Gracias, Seo, tío. Lo que va a anunciar New World es otra arma. No creo que anuncie otro arma. ¿Vale, Killer? O sea, a ver, puede anunciarla. No digo que no, ¿eh? Pero creo que tiene que ir más a lo sistemático. New World. O sea, no puede quedarse en lo normal. ¿Sabes? No puede. A mí me parece que algunas empresas van muy ego por tener renombre. Realmente no están a la altura de competir en el mercado. A ver, yo no creo que Amazon, ¿vale? A día de hoy sepa que tiene... O sea, vamos a ver, tíos. Vamos a ser sensatos. Porque yo creo que lo que nosotros vemos muchas veces es la situación general que tienen los juegos. ¿Vale? Es decir, vamos a ver. Esto pasa mucho con... Ha pasado con Amazon. Ha pasado con Wayfinder, por ejemplo. Tíos, no tenemos ni idea de lo que ha pasado por detrás. Nosotros nos gusta criticar a nivel producto final. Pero no sabemos el desarrollo del videojuego o lo que ha llevado. Es decir, yo sé casi seguro, y por la situación que llegó el New World, que los desarrolladores cuando sacaron el juego sabían que no estaba bien para sacarlo. Y más sabiendo que habían cuatro retrasos ya, antes de sacarlo. Si hay retrasos es por algo, tío. O sea, es decir, no lo retrasan por crear hype. Es porque el juego no está preparado. Pero claro, si aprietan para que lo saquen, tío, al final tienen que sacar un juego y luego, ¿sabes? Volver a montarlo. Son malas gestiones, tío, que se hacen por prisas, por sacar dinero y por sacar pasta. En este mundo siempre es igual. Porque si New World a día de hoy llega... Gracias, number one, por esos 10 subs también, como el señor SEO. Enhorabuena Malenia, Raúl, Atlas, Volta, Alejandro, Javi, Belt, Mez, Don, Jackie. Eso lo has hecho, number, por la gente que le he dicho que se joda, que no tenga sub y que se suscriba, ¿no? Para saber si les tocaba, claro. ¿Qué, qué, cabrón estás hecho, cabrón? Gracias, number, tío. Te agradezco, mogollón, esos 10 subs también, al igual que al SEO, tío. De verdad, en el coro os llevo, cabrones, 10 subs son 20 subs, eso ya es dinero. Eso ya mi mujer y mi hija ya tienen medio telescopio pagado. Cuidado, bueno, a ver, igual me he calentado. Pero ahí, ahí, les pudo la presión, muchas gracias a los dos, tíos. De verdad, lo agradezco, mogollón. Sois muy grandes, tío. Les pudo la presión por ser un estudio nuevo. A ver, sí, lo entiendo. A ver, vamos a centrarnos. Les pudo la presión por ser un estudio nuevo. Yo creo que no. O sea, es decir, creo que Amazon tenía un buen estudio y se ha gastado un dineral que flipas en el juego. O sea, es decir, solo el motor gráfico y la banda sonora podrían rondar casi los 100 kilos en el juego, para que os hagáis una idea. Es decir, la banda sonora se la hizo la banda sonora de Juego de Tronos, tío. ¿Tú sabes lo que tiene que costar esa leña, tío? O sea, eso no va a costar 200 euretes hacerlo. El mejor canal de habla hispana sobre Metin 2. A ver, yo nunca he jugado a Metin 2. A ver, sí he jugado, pero no lo he traído al canal. Vale, Kearth. Gracias por esos 500 bits, hombre. Muchas gracias, tío, por esos 5 euros. Thank you, tío. The Moon Line. No, no, no empecéis así. No empecéis a tirar bits en plan de gracias por ser el mejor canal de roleplay. No, no empecéis, tío, porque eso no es verdad. El del New World sí, pero ese no, ¿eh? Grande, gracias Kearth también, tío. Muchas gracias. Sí, a ver. Muchas gracias, tío, por esos 100 bits. Mirad, esto es muy importante. Yo quiero que entendáis una cosa. Lo de los fragmentos entiendo que lo que van a hacer es hacerlo en las playas de inicio. Y en los asentamientos de Riscos y Guardia del Viento. Que es literalmente las zonas de inicio. Son las dos zonas de inicio, ¿no? Porque creo que quitaron ocaso, ¿no? Como zona de inicio. Antes se iniciaba... No, antes se iniciaba, gente. Hostias, ¿dónde se iniciaba? No, en Primera Luz, ¿no? Claro, Primera Luz no está. Claro, antes se iniciaba en Primera Luz, en Ocaso... Ay, perdón, en Winsward y en... Y en Monarch's Bluff, ¿no? En Riscos, claro, antes habían tres. Luego, Primera Luz desapareció y se han quedado estas dos. ¿No? Y claro, ahora solo se empieza con estas dos. Lo que quieren hacer es probar el comienzo. Pero lo que no entiendo es cómo van a hacer para el tema de pushes. Es decir, porque Guardia del Viento y Riscos del Monarca son zonas que tienen push y guerras. Además, una vez cruzó la puerta de los 12.000, 14.000, están problemas. Es decir, en problemas me refiero a nivel rentabilidad, entiendo. A ver, son 6.000 personas simultáneas lo que vendrían a ser 20.000 usuarios activos. O 15.000 usuarios activos todos los días en el juego, ¿vale? ¿Es mucho o poco eso? Es que no lo sé. Porque es que a lo mejor son 15.000 usuarios activos, pero son 15.000 usuarios, tío, que se compran cada cosa que sacan. Que se pagan todos los pases de temporada, ¿qué tal? Y pueden mantener el juego perfectamente. Al final, es cierto que tiene menos gente, pero tiene menos servers de mantenimiento. Tiene muy pocos servers. Entonces, también rebajan la cantidad de consumo de pasta que dan. Claro, pero tienen que ir poco a poco mirando. Eso es verdad lo que dice Breiton. Tera cerró con 10.000 jugadores. Tera cerró con 10.000 o 12.000 jugadores simultáneos. ¿Por qué? Porque no les salía rentable. Así que yo creo que si nos basamos en otros juegos que han cerrado con una base de jugadores igual o un poquito más alta, yo entiendo que si lo hacen es porque la rentabilidad ya no sale a cuenta. Es decir, pero yo creo que New World no es rentable desde hace tiempo. O sea, es decir, creo que vendieron mucho. Creo que han hecho mucho por el juego. Pero tiene un estudio de desarrollo detrás y están pagándole a gente y todo. Y no sé, es como... Tiene que pegar otro pelotazo para que sea otra vez rentable. ¿Sabes? Desde los 20.000 se ve raro para un MMO, ¿eh? A ver, yo no creo... No, 20.000 no. O sea, 20.000 simultáneos sigue siendo mucha gente, tíos. Que pasa por un juego, ¿eh? Pueden ser 50.000 o 60.000 personas diarias activas jugando. Eso es mucha tralla todavía, gente. O sea, 60.000 personas sigue siendo mucha gente para jugar a un juego. O sea, eso tenéis que entenderlo. Al igual que a lo mejor 15 o 20.000 que pueda tener el New World ahora, ¿vale? O sea, no sé los datos, pero siempre es un por 2 o 2.5. Es que depende mucho de la base, ¿sabes? Porque cuanto más jugadores tienes, más casuals tienes. Por ende, puedes multiplicarlo por más. ¿Sabes? Cuanto menos jugadores tienes, tienes más nicho players, más jugadores que no salen del juego cuando entran. ¿Sabes? Entonces tienes menos variabilidad. Entonces, aquí yo diría que es un por 2 o un por 2.5 como mucho. ¿Sabes? Si fuese a lo mejor 100.000, pues os diría que son 400.000 personas o 300.000 las que entran. ¿Por qué? Porque en 100.000 hay mucha más probabilidad de que entre un casual 3 minutos salga entre otros, ¿sabes? Aquí es más nichito. ¿Sabes? Es mucho más... Está ya compactado para la gente que le gusta entrar al juego y tirarse horas. Es que son ellos los que quedan. No quedan los que entran 4 minutos. A ver, algunos sí puede haber, ¿vale? Pero no tantos. Entonces, yo creo que sí que es verdad que aquí ellos tienen un problema... Yo no creo que sea financiero porque habría que sacar todos los balances que han tenido. Pero estoy seguro de que están yendo a pérdidas de hace tiempo. Seguro, en mi opinión, ¿eh? Ojo, que me puedo equivocar. Pero es muy difícil, tíos, que estén ganando dinero con esto. Es muy difícil. Ahora mismo es muy difícil. O sea, yo no digo ganar dinero en plan de que se venda algo, sino tenéis que hacer el balance. De lo que cuesta las oficinas del estudio, de lo que cuesta el estudio, de lo que cuesta el development, de lo que cuesta la dirección del proyecto, de lo que cuestan los materiales, de lo que cuestan los programas, de lo que les pagan a los developers. Es decir, vosotros tenéis que entender, tío, que cuando haces el balance de todo eso, los precios se disparan. Y eso al mes es más de 100k o 150k de gasto en un estudio pequeño. Que podemos hablar de 25 o 30 personas. Entre lo que cobran, entre los utensilios, entre el alquiler de oficinas, entre la infraestructura, entre el material de herramienta, entre todo, 150 o 200k. No está generando eso en New World, seguro. ¿Por qué? Porque, coño, es que en New World la única forma de generar mucha pasta es cuando alguien compra un juego. Porque las skins, tío, no se venden a patadas, ¿sabes? Claro, entonces a mí me hace pensar que a día de hoy, pues oye, es muy probable que con el desarrollo de nuevas cosas estén yendo un poco más a pérdidas.